Aquí mi Willy me vuelve comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy volvemos con tremendos spots Tremendos spots que, bueno, me estabais pidiendo hace mucho, oye mi vuelta al spots por dios, y yo venga va, vamos a hacer spots, así que vamos A ver si se calla este de aquí, que es que el problema de cuando juego partidas personalizadas es que el altavoz no se calla hasta que no lo disparas Porque no tengo fase de preparación puesta, entonces bueno, vamos a empezar con el primer spot de todos, una auténtica salvajada Un spot que de por si es viejo, pero la forma de hacerlo por supuesto es nuevo Ya hay alguno que se estará poniendo nervioso, viéndome subirme aquí, dirá, pero Miguel no irás otra vez a subirte a donde no deberías de subirte nunca Pues si, me voy a subir, oye, se puede saber que demonios pasa aquí, que no me puedo subir, eh, me cago en la leche, bueno, me subo así Vale, aquí rompemos cajas, vale, vamos a poner el kunai justamente ahí, de tal forma que se genere la barrera Y aquí, hop, saltamos y nos tenemos que desplazar hacia la derecha a la vez que saltamos O sea, hay que hacer un poquito ahí de malabares, de magia, vale, porque si no, pues nos va a pasar lo que me ha pasado a mí al principio Que te caes, pero ya veis que rápidamente a la segunda podemos subirnos aquí, lo cual, bueno, pues nos da una ventaja increíble Para los que entran por esa zona, nunca nadie te va a esperar aquí subido Por supuesto, te puedes quedar aquí con la kiva puesta, esperando a que los enemigos entren Se lo puedes poner incluso relativamente sencillo, si le pones esto aquí también Puedes bloquear esta ventana Vale, para vosotros estar protegidos Desde aquí, por supuesto, podéis disparar por arriba Ahí, pero bueno, tampoco es que se vea mucho Pero bueno, podéis, yo que sé, abrir aquí con un impacto Y tenéis este, es que es una locura este ángulo Vale, aquí con un bigil, obviamente Pues te vas a poner las botas, vale Podéis quitaros esto, si queréis Para ya directamente ver aquí en la puerta En fin, podéis hacer muchas chorraditas Entonces, bueno, este spot Que vuelve a ser una auténtica maravilla, como siempre Y desde el cual, pues ya os digo yo, que os vais a llevar muchas kills No sé si se podrá, es que como hace mucho que no te puedes subir aquí A ver si se puede seguir buggeando el juego Sí, te puedes meter aquí Vale, jo, antiguamente me acuerdo que podías atravesar las paredes y todo A ver No sé ahora mismo que estarán viendo Los que estén fuera Pero bueno, también te puedes meter aquí Lo que pasa es que de aquí no puedes salir Cuidado, porque si te caes aquí Aquí te quedas Pero bueno, que sepáis Que te puedes meter aquí en este hueco Y puedes Madre mía, se está dejando el coxis No sé si se podrá salir A ver, voy a intentarlo No, te quedas aquí atascado Molaría que te expulsase como para afuera Para la calle, pero no Si pongo una kiba aquí, en plan No puedo salir Me quedo todavía más atascado Bueno, esto es un plus, ¿vale? Te puedes meter dentro de tu propia kiba Ojalá estoy atascado, no, o sea, no puedo salir de aquí Bueno, en fin Es uno de los primeros spots Vamos con el siguiente Y bueno, vamos a mirar planes Que tiene una musiquita estupenda Este mapa Vamos a quitarnos el equipamiento Que no me gusta Que esté en el juego Me parece que queda mucho más clean Sin él Que me lo puse el otro día Para grabar el vídeo de Rengoku no Hero Y ya se me olvidó quitarlo Ay, mira, esta mirilla Además, esta mirilla Esta mirilla, ¿sabéis por qué me gusta también mucho? Además de porque es muy clean Porque En plan, se ve muy bien El attachment skin Este que tengo yo manchado de sangre Con esto se ve precioso Bueno, vamos a hacer spots aquí Vamos con el primero Que mirad, ya que estamos aquí Esto no era lo que tenía pensado enseñaros Pero ya que estoy Vale, si os colocáis aquí En el despacho del director Donde está el golf Ok Desde aquí podéis Pillar respawn A los que Nacen ahí De hecho, si sois warden Podéis poneros las gafas Y veis a través del humo Si os molesta Pero bueno, tampoco es que moleste mucho ¿Vale? Pues los atacantes Que respawneen ahí Los podéis matar Rápidamente Con este spot Que podéis Si queréis más altura Perfeccionarlo Subiéndose Opa Aquí a la silla del director ¿Vale? Aquí A ver Bueno, si Esto me sale Esto todo es siempre Cuando estoy jugando en directo Me sale la primera Cuando voy a grabarlo No me sale nunca Que no falla Pero bueno Aquí, ahí ¿Veis que os podéis subir? Bueno, os podéis subir Y coger más altura No es necesario Esto es pues Bueno, si queréis hacerlo Pero yo os digo que mira Es complicado No debería ser tan complicado Como me está costando a mí Pero yo creo que no Que no compensa Estar haciendo aquí el El orangután ¿Veis? Ahí está Uy va Bueno, me he caído Que bueno Que realmente desde encima de la mesa Lo podéis hacer ¿Vale? Entonces ahí tenéis ese spot Que me lo enseñó Candy Un respawn bastante fresco Y ahora vamos Bueno, con un truco bastante guay Que es aquí en piano ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Es que vamos a correr Contra esta maceta Bueno, hay que quitar Hay que quitar los Estos ¿Vale? Ahí vamos a romper Ahí mira Si rompemos esto Es mucho más fácil La otra vez lo hice sin romperlo Pero claro Si lo rompes es mucho más sencillo ¿Vale? Y desde aquí Tenemos que intentar ¡Uep! Ahí, subirnos al piano ¿Vale? Este es difícil Este es de los spots complicados Pero bueno No queríais spots en Emerald Plains Vamos a empezar con los más difíciles Y ya en un futuro Iremos con los más suaves ¿Vale? Aquí nos subimos Y Es complicado Y no acaba ahí el spot Porque hay que subirse encima del piano Y ya os digo yo Que fácil Ay vaya Me cago El alhecho de los rotos Esperad que reinicio ¿Vale? Cogemos aquí Seguimos corriendo Hasta que ahí cogemos la altura ¿Vale? Fijaros en eso Que he cogido más altura todavía Y ahí veis Hay que moverse Rápidamente al piano A ver Que cojamos la altura Eso es Ahí ya por fin Vale Y ahí nos subimos Madre mía lo que me ha costado ¿Vale? Recordaros siempre Que tenéis que coger esa altura ¿Vale? Y desde aquí Podemos hacer lo siguiente Es quitar eso Nos dejamos caer aquí Un poco Bueno no sé si con el tambor Ah mira Con el tambor podéis hacerlo No hace falta ¿Vale? Desde aquí Ya veis que podéis matar A los que aparezcan por ahí Es una salvajada Este spot es muy bueno Lo que pasa es que lo he dicho Es complicado Es complicado de hacer Podéis también No Me caigo Vale Fijaos por aquí Por aquí nos da la opción de salto A ver A ver A ver Ojo Ahora Madre mía tío Me sale a la primera ahora Y no Ahora que me he subido aquí A ver Ahí Vale Que está demasiado alto ¿Vale? Entonces bueno Lo he dicho Podéis subiros encima del tambor Para esto O podéis A ver si me sale Dejaros caer aquí un poquito Es que esto me da miedo Porque ahí ¿Vale? Ahí Y aquí nos podemos levantar Y como veis Podemos coger aquí Un poquito de altura Que no sé Que no sé hasta qué punto Da para la cabeza Porque esto no lo he probado nunca O sea Sé que lo podéis hacer Pero no sé hasta qué punto Podéis darle a alguien en la cabeza Habría que hacer la prueba Vamos a ver Pero yo creo que no Que es demasiado alto Habría que ver Igual da un pixel Pero bueno Habéis visto cuál es el núcleo fuerte del spot Que es esta ventana Ya os digo yo que es un abuso Y es que además Le vais a poder ver los pies Y avanzar Es un abuso Es un abuso del spot Lo podéis hacer con vigil Y recordad ¿Vale? Repasito rápido Porque es un spot complicado Voy a dejarlo bien claro Corremos hasta que No subamos Y aún así Seguimos corriendo Hasta que el personaje Se suba hasta ahí Más todavía Y ahí ya ¿Veis? Mira ahora se me sale la primera Y desde aquí por aquí Yo lo tengo quitado Pero hay una opción de salto Si no sale Tenéis como que Caeros un poquito ¿Vale? ¿Habéis visto que ha bajado un poquito el personaje? Pues os bajáis un poquito Por aquí Es que es un abuso Vamos con otro spot Bueno vamos a Main Lobby A esta zona Y ya sabéis que aquí hay Bueno Hay una entradita Por aquí por ventanas Esto como atacante Te puede venir muy bien Porque estas ventanas Son por las que se suele entrar Y fijaros Porque los agujeros de bala Los han quitado Ya sabéis que han quitado Absolutamente todos Yo hacía unos Un poco aparte Que ya los han parcheado también Pero es que nos resulta que aquí Pues a nuestros amigos de Ubisoft Se les ha olvidado ¿Vale? A ver Se les ha olvidado Ahí está ¿No? A ver Quitar Ahí está Los agujeros de bala ¿Vale? Es que no quería darle demasiado Por si se rompía Entonces fijaros Que en este mueble Se pueden seguir haciendo agujeros de bala Así que verá que es un poco canteo Porque se rompe bastante el mueble Pero bueno Que sepáis Que si entráis Y rompéis esta cámara Y os ponéis aquí Podéis cortar esta zona Con agujeritos de bala Fijaros que se ve perfectamente Y como las balas pasan Sin mayor problema Así que verá que no es una zona Por la que pasen muchos enemigos Pero oye Es una posición Que os puede venir bien Tanto si sois defensores Como atacantes Y que bueno Yo creo que es un truco Que podéis tener en cuenta Porque está bastante Bastante fresco ¿Vale? Fijaros que podéis hacer Bastantes agujeros de bala Como para ver Así que nada Agujeritos de bala Incoming again Y vamos con más spots A ver Vamos con otro truco Que a ver No es tan bueno Como los anteriores Pero es que no todo va a ser Subirse a pianos Y cosas así Pero dadme tiempo Dadme tiempo Que tendremos más ¿Vale? Aquí Nos tenemos que subir a esto ¿Vale? Aquí ya de por sí Tenéis una ventaja Para los que entren por esta puerta Pero es que si nos ponemos aquí Y clavamos un kunai Justamente en el borde De este barril Y no somos tan brutos como yo ¿Vale? Nos va a dar una opción de salto Ahí está ¿Veis? En el cual nos podemos subir Se va a romper Pero va a dar igual Y aquí Lo de siempre Tengo las opciones de salto quitadas Pero es una opción de salto Bastante grande ¿Vale? Y aquí vamos a poder tener controlado Tanto este mini pixel Que bueno Que es un poco rebuscadito ¿Vale? Como a cualquiera que entre por esta zona No sé si te puedes subir aquí Yo creo que ya no Porque en las esquivas Yo creo que ya no te van a dejar subirte A esta estantería Pero bueno Que sepáis que Oye Igual hay una opción por aquí Yo no lo he probado Igual dejándose caer y tal Pero yo que sé Es que no hay suficientes esquivas Para hacerlo yo creo Entonces bueno Simplemente que tengáis en cuenta Que aquí con un big yield ¿Veis? Si nos tumbamos Podemos enganchar por aquí fácil Al que entre Podemos piquear también aquí Y aquí O sea es un Es un spot bastante bueno Sobre todo ya os digo Si nos tumbamos Si holdeamos aquí Porque está bastante fuerte Y bueno O sea Está bien ¿No? Es un spot que está bien Pero bueno Tienen que entrar por aquí No creo que sea lo más Lo más preciso Lo único eso sí Os puedo ayudar A si reventáis esta pared Por ejemplo Matar al que se pone detrás de barra O si queréis inclusive Cortar la puerta Que hay aquí Si hay alguien que no se sepa El mapa todavía Pues jugad duelo por equipos Demonios Que está el mapa Y te lo aprendes rápido ¿Vale? Y bueno Vamos con un último spot Que le va a gustar mucho Vale A ver Atentos Porque este Solo se puede hacer en PC ¿Vale? A pesar de que hayan puesto El FOB en consola Y todo Este spot solo es de PC Porque bueno No sé si en consola Se puede hacer esto Creo que no Bueno ya me lo diréis Por los comentarios Si es que hace mucho Que no juego en consola Al Rainbow Entonces yo creo que no se puede Pero bueno A ver Es muy rebuscado ¿Vale? Muy 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 rebuscado Vamos a poner este kunai aquí Que no sé si os acordáis Que genera esta rampita En la cual nos podíamos subir Y luego saltar aquí Pero No sé si os acordáis Que si ahora Intentábamos subir Se rompía Y además No nos dejaba Bueno pues fijaros Hay un pequeño Truco ¿Vale? Hay un pequeño Pequeño truco De hecho vamos a poner Lo de esto Los avisos de acción Para que lo veáis Hay un pequeño truco Que es que si bajamos El juego A ¿Dónde está? No, radio de aspecto No, esto Si bajamos el juego A 30 fps Que madre de cristo Esto es horrible ¿Vale? Nos va a dar la opción De subirnos aquí Ahí está ¿Vale? Ahí va con cuidado Porque lo que no puede pasar Es eso Es que se nos Se nos mueva el muñeco Hasta el punto Que se rompa La La barrera Aquí va Madre de cristo Lo de los 30 fps Es horrible Sería una buena carta Si me la sugerís Para streambloods La hago ¿Vale? Vale fijaros Hay que subirse ahí Que nos ha vuelto A dar la opción Buscarla Ahí vale Con cuidado Hay que ser muy rápidos Porque si no Se rompe la barrera Aquí va Y no es lo que estamos buscando Ahora mismo ¿Vale? A ver Pues es complicado Buscar el punto Fijaros que yo estoy mirando A la barandilla Que es más o menos Donde da la opción Oye vamos a ver Ahí Ahí me he vuelto a pasar Otra vez Muy difícil A ver Yo creo que esto no compensa O sea o lo sabéis hacer A la perfección O no tiene mucho sentido ¿Vale? Una vez que estemos aquí Rompemos la barrera Aquí va ¿Vale? Ahí está Madre mía Los 30 fps Es que va con delay Hasta el audio ¿Vale? Y nos echamos hacia la izquierda Hasta que nos caigamos aquí Una vez que nos hayamos caído aquí Vamos a levantarnos Apuntar a la cámara Corremos Y como veis Nos podemos subir aquí Solo Únicamente si estamos jugando Con los frames Que os he dicho ¿Vale? Una vez hecho esto Quitamos El límite de frames Uy Que gusto tío Y ya por aquí Pues lo de siempre Podemos colocarnos Donde queramos En plan Es muy complicado No es complicado Como tal el spot Pero sí que es un poco rebuscado ¿No? Y bueno Ya sabéis que aquí podéis poner Vuestras barreras Y vuestras cositas Para que nos maten desde abajo Si no queréis ¿Vale? Y... Y bueno Pues a abusar De este ángulo Que no se va a esperar Por supuesto nadie Que estés aquí Porque técnicamente Está parcheado Así que nada Es potardo de nuevo Y con esto ya me despido Creo que es Un muy buen vídeo de spots Me ayudáis mucho Si lo compartís Que la verdad es que Pues intento Hacer esto Lo más entretenido Y lo mejor posible Y nada Si os ha molado No os preocupéis Que dentro de poco Haremos otro vídeo de spots Muy chulo Que ya veréis Que va a dar muchísimo juego Así que nada Espero que os haya molado Y nos vemos En el próximo vídeo chicos Chao, chao